Música Hubo un tiempo en que la vida le sonrió Y ahora llora todo lo que en la vida perdió Mil historias lo persiguen y lo quieren atrapar Él no las escucha, solo quiere caminar Música Siempre mira todo lo que él no puede alcanzar Bajo las estrellas él no sabe qué mirar Su cabeza no te escucha, ya no sabe lo que hacer Nada lo va a detener Música ¿Quién va a decirle qué hacer cuando no encuentre? Nada va a poder mirar si su luz se apagó ¿Quién va a decirle qué hacer cuando no encuentre? Nada lo va a detener Música Y vas a ver que allá del otro lado Hay mucho más, hay mucho más Y vas a ver que allá del otro lado Hay mucho más, hay mucho más Música Siempre mira todo sin poderlo contemplar Por las noches esas voces no lo dejan respirar Sigue siendo como él quiere No le importa el que dirán Nada lo puede parar Música Música ¿Quién va a decirle qué hacer cuando no encuentre? Nada, nada, nada Música Y vas a ver que allá del otro lado Hay mucho más, hay mucho más Y vas a ver que allá del otro lado Y vas a ver que allá del otro lado Hay mucho más, hay mucho más Y vas a ver que allá del otro lado Hay mucho más, hay mucho más